bienvenido a este vídeo estaremos viendo cómo simplificar la navegación en windows windows utiliza su explorador de archivos si vengo y accedo a cualquier parte donde están los documentos o archivos ese se llama el explorador de archivos o es podría escribir también explorador de archivos daría lo mismo si vemos en la parte izquierda tendríamos un montón de estas cosas entonces lo que nosotros queremos precisamente sería que todo esto de aquí de la parte izquierda no esté así podemos simplificarlo a lo máximo entonces si observamos es un montón de cosas innecesarias cómo vamos a simplificarlo pues de la siguiente forma tengo esta pequeña opción estamos utilizando windows 11 en estos tres puntos vengo aquí tendría opciones o lo mismo puede escribir aquí si lo cierro puede escribir opciones del explorador acá de archivos entonces ambos me lleva al mismo lugar y lo que voy a hacer es venir a la segunda pestaña de ver y esto recorro totalmente abajo todas estas opciones están activadas lo que yo le voy a decir es desactivar todas excepto esta que yo necesito para mostrar esta pese vemos que hemos desactivado y digo aceptar ahora cuando vengo a este equipo si observamos está totalmente simplificado está la parte de inicio galería de imágenes mi biblioteca básica y nada más que esto entonces ya no está nada ni las carpetas se abren anteriormente estaban para que se abran las carpetas directamente aquí en la parte izquierda y todo esto entonces con este simple paso ustedes pueden hacerlo e incluso podrían elegir por ejemplo si quieren constantemente ver en red pueden venir opciones ver otra vez retorno a la parte de abajo y aquí estaría por ejemplo mostrar red aplico y aquí estaría red las computadoras conectadas a esta computadora lo voy a quitar o no puedo decir expandir carpetas ahora cuando esté dentro de una carpeta por ejemplo en escritorio aquí entonces si las carpetas estarían en la parte izquierda se van a ir abriendo así entonces como estas estaríamos viendo se va a ir abriendo poco a poco las carpetas entonces puedo venir opciones ver regreso y te voy a decir que expandir carpetas por ejemplo lo desactivó mostrar más bibliotecas de las que tendríamos también lo puedo dejar así